El Shabbat 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 Hola, ¿cómo están todos? Este es nuestro último Shabbat antes de Rosh Yonah . Y es un Shabbat muy especial porque el contenido de la Torah es un contenido especial. Es un contenido en el cual Moshé comienza a despedirse del pueblo despedida que concretará en el Simchat Torah por supuesto cuando llegue a nosotros esa festividad y termine con la última perashah la lectura de la Torah del Libre de Eternomio la última de toda la Torah pero parte de ese clima se comienza a sentir en nuestra parashah, en Nitzabim Bayelech sobre todo en la primera parte de esta parashah unida que son dos unidas en una hay una parte donde Moshé como que cuenta un poco lo que va a ocurrir él está tan triste que se despide de Israel y a la vez quiere aprovechar de manera tan intensa los últimos momentos que le quedan con el pueblo al cual consagró su vida en tanto líder, en tanto maestro una suerte de padre, una suerte de tutor del pueblo de Israel y Moshé su disgusto, su tiempo concluirá vendrá el de Yoshua Bin Nun y lo heredará y tomará su lugar en un momento dado él explica que ellos, o sea los hijos de Israel van a pecar y que Dios mandará bendiciones y mandará las maldiciones y vuelve a reiterar aquel concepto que ya dijo antes de que uno debe mirar muy bien cuando elija para poder distinguir entre de verdad lo que es la bendición la barajah y de verdad lo que es la clalá que a veces aparecen como alguna vez mencionamos de manera mezclada y no tan claro tan claramente establecido y uno puede confundirse por eso uno tiene que mirar bien re-e cuando uno elige pero lo importante acá es que Moshé pareciera como que pudiera trasvasar la dimensión de los tiempos y hablar en una suerte de idioma contemporáneo un argumento típico de la vida ritual judía de la vida tradicional es que de boca de muchos de los que piensan así respetuosamente piensan de esa manera dice que a veces la vida religiosa es una vida pesada es densa con muchas obligaciones que es difícil hacerlo que vivir de acuerdo a los preceptos está más allá del alcance de una persona común entonces como dije antes como cruzando las historias Moshé contesta a quienes piensan así y cuando él narra el hecho de que el pueblo de Israel inexorablemente va a cometer transgresiones y Dios se va a enojar y lo va a castigar y a su vez va a bendecirlo y lo va a maldecir Moshé le dice al pueblo yo quiero que tengan en cuenta lo siguiente y yo se los transmito a ustedes él dice yo quiero que sepan que la mitzvá el precepto la dinámica de vida hebrea que Dios está ofreciendo al pueblo de Israel no está lejos de vos está perfectamente cerca de vos para que la puedas cumplir no es una vida marciana no es una medida compleja que solamente algunos elegidos la pueden sostener a veces quienes no vivimos una vida absolutamente de observancia y yo me incluyo también así ritual pura vemos a quienes lo hacen como si fuesen muy especiales quienes lo piensan de una manera pueden decir vos no es persona particularmente virtuosa desde lo preceptual otros no lo considerarán virtuoso pero dirán que es particular que lo puedan hacer Moshé está contestando acá y de alguna manera es el pensamiento de Dios es que las mitzvot que Dios entregó al pueblo de Israel fueron entregadas para que las cumplan y para que sea sencillo cumplirlas para que no sea difícil dice el precepto no está lejos como para que te dejes correr a ver si lo atrapás como algo muy especial y sofisticado y está cercano a vos agárralo e integralo a tu propia vida todo esto sin mencionar lo que significa que cuando uno algunos elementos maravillosos de la tradición les incorpora a su vida su vida es mucho más llena y mucho más plena ¿quién puede enojarse o pensar que es tonto saber que le regala a su propia vida un regalo por semana donde está toda la familia sentada comiendo algo rico en un lugar diferente con un mantel blanco y simplemente haciendo algo hermoso especial espiritual donde las cosas que se hagan tengan que ver con lo que cada uno siente le interesa para fortalecer los vínculos de la familia no es un ejercicio sofisticado de aquellos que hacen OM no dice el texto de Moshe está ahí para que vos nos tomes y después se vuelve poético el profeta y dice no está en el cielo para que alguien suba hasta el cielo atrape el precepto y lo baje como que fuese algo celestial para que el hombre con esfuerzo lo pueda practicar vuelve y dice no está allén de los mares para que un gran buque los cruce y los traiga desde el otro lado de las fronteras para que finalmente el hombre lo pueda tener lo pueda disfrutar el precepto es algo cotidiano es algo que a lo mejor vos podrías poner en práctica y que en una medida podrías tal vez sin ser consciente que lo estás haciendo el precepto es que tu vida esté un poco más consagrada que tu vida sea más sagrada que tu vida esté comprometida con cosas que tienen que ver no con Dios solamente que tengan que ver con tu esposa con tu esposa con tus hijos que pueda ver con tus amigos con tus afectos con tus padres qué sé yo con tu hermano con tu hermana desde las cosas cotidianas que puedas darle un sentido diferente no distinto sino con algún valor agregado y que sea parte de tu propia vida es tanto más lindo por ejemplo cuando uno tiene una vida la cual sabe de dónde viene sabe cuál es su origen sabe cuáles son las historias que le dan espaldarazos para que pueda sentirse más seguro porque sabe de dónde viene y qué es lo que hizo o hicieron sus antepasados de dónde él está viniendo entonces lo que Moshe dice es simplemente absorben esos preceptos esa regularidad de vida dignifíquense enriquezcanse con eso y tengan una vida más hermosa van a estar mucho mejor preparados para enfrentar cualquier cosa que ocurra sepan que de dónde ustedes vienen hay mucha gente que los quiso y que los amó y que les enseñó y que para muchos ustedes fueron lo más importante porque no están solos aunque quienes estuvieron con ustedes hoy puedan físicamente ya no estar entonces Moshe les dice atrapen está acá nomás el precepto atrapen está acá además la vida judía la tradición y llévenlo a vuestras vidas está ahí simplemente porque es muy fácil poder hacerlo entonces cuando cuando la Torah dice mira bien y elegí la bendición sobre la maldición esta por ejemplo es una de ellas ¿no? cuando mires y de pronto digas no qué difícil es vivir el chabato vivir el qué sé yo alguna comida especial que tal que abroba la festividad o pesa o no sé o tantas cosas no digas no esto es complicado no es para mí para otra época era para el yaide era para el abuelo no 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 estas cosas pueden ser para vos si simplemente te das la oportunidad de poder descubrirlas y entenderlas y entonces lo que vos considerás que no es una bendición en realidad lo es lo es simplemente porque no intentás descubrir el valor que tiene entonces Mouye que se está de alguna manera muriendo porque su vida se está acabando está diciendo tengan en cuenta eso tengan en cuenta esto para ustedes y para vuestros hijos vale la pena dice Mouye que lo incluyan y lo internalicen pensémoslo un poquito Shabbat Shalom Mouye Bola